Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, hoy os traigo un vídeo. Estoy... un vídeo de Aliexpress. Quiero deciros que, antes de pasar a enseñaros todo lo que tengo de Aliexpress, quiero deciros que estoy grabando en otra habitación, porque la antigua tenía una luz muy mala y ahora estoy grabando en otro sitio. Espero que desde aquí me veáis un poquito mejor. Y también contaros que estoy mejorando muchísimo, de una semana para acá. Me está yendo todo genial, no estoy tan... no me mareo tanto, la verdad es que ya no me mareaba casi nunca, pero que voy mejorando día a día gracias a la persistencia y gracias a todos vuestros comentarios, pues la verdad es que las cosas me están yendo mucho mejor. Y dicho esto, daros a todos un beso muy fuerte desde mi canal, desde mi canal de Ciemizuiro. Y bueno, quería enseñaros unas cosas que me han llegado de Aliexpress y que compré con muchísima ilusión porque lo había visto a un montón de gente que tenía los labiales estos de Aliexpress, que son los Cui Best, son estos. Y nada, oí decir que eran muy buenos, que tenían muy buena calidad y la verdad es que me compré pues siete colores, siete colores del tiempo. Este que llevo puesto es uno de estos que tengo aquí, es este color, es muy intenso, es un rojo oscuro muy bonito, como si fuera mate y bueno, es este color, como ya os he dicho. Voy a hacer un pequeño... aquí os voy a hacer una muestra, aunque ya lo llevo puesto, pero... Bueno, voy a empezar a hacerlo aquí, porque como os voy a enseñar varios, es este color, el número 33. Bueno, pues como veis, tengo seis colores más, son todos estos. Hay de todos los colores, tonos rojos, tonos putzia, hay dos, un nude y un coral. Así que voy a enseñándolos poquito a poco. Por si alguien está interesada en estos labiales, me costaron un euro con catorce céntimos, ¿vale? Yo no los vi más baratos, no los encontré, así que yo compré estos y me han llegado relativamente rápidos. Estos pintalabios de Cuyvest o Cuyvest, los compré el 16 del 3, o sea, el 16 de marzo y me han llegado el 5 de abril. Me han llegado, la verdad, bastante rápido. Estoy acostumbrada a que tarden muchísimo más los pedidos que hago a Alistrés, pero estos me llegaron bastante rápido. Y como ya os he dicho, un euro con 14. Tenemos el tono, este número 14, que es un naranja coral, ¿vale? Y este color es este. Es un naranja bastante naranjoso, o sea, subidito de tono de naranja. Así queda en la mano. Yo os voy a ir probando todo ese rellave para que lo veáis. Va a ser muy incómodo, pero lo voy a hacer para que lo veáis. Este que os voy a mostrar ahora es el otro, un color nude, que es como un rosa empolvado tirando a marrón. Y es el número 48, y es este color. Y es el que llevo puesto. Bueno, voy a haceros una muestra de la mano también para que lo veáis. Es así, es un tono bastante nude, que tampoco va muy allá ni dice mucho, ¿sabéis? No dice mucho, pero es este color. Es este. Es este color. Como veis es un nude, ¿vale? Es un rosa empolvado. Y es este de aquí. El siguiente que os voy a mostrar y que me voy a probar también es el que me voy a dejar los labios hoy, que me los estoy quitando con el agua micelar de Garnier. Y bueno, sale bastante bien, pero hay que un poquito empapar bien para que salga. Eso es el problema. No he querido utilizar el aceite porque después a la hora de aplicarlo pues como que me va a pringar un poco más la cara. Y bueno, ahora os voy a mostrar este que es muy bonito. Es el número 25. Es como un fuchsia. Y este sí, también lo probé y ahora os explicaré muy bien cómo es la textura de este color, que es como un poquito más jugoso a la hora de aplicarlo. Y bueno, ahora os lo voy a enseñar. Bueno, ya tengo puesto este número que es el número 25, que es este fuchsia que os estaba enseñando antes. Voy a haceros primero. Os lo enseño en la mano. Este es muy jugoso. Es un color muy jugoso que cuesta... no cuesta aplicarlo, pero sí hay que poner más producto porque si no hace como rayas. Entonces... uy, que me lo cargo. Este color sería este fuchsia. Sería este fuchsia. Y es el que llevo puesto. A mí este me gusta muchísimo porque es más jugoso, no es tan mate. No queda tan acartonado el labio, pero sí que la verdad que es un color muy bonito este fuchsia. Es el número 25. Y el próximo que os voy a enseñar es el... ya son de los tonos... voy a acabar con los rosas. Es este otro color que es el número 36, que es este. ¿Vale? Y este lo voy a poner también para que veáis como queda el color. Así que ya nos vemos ahora. Este que me he puesto ahora, que os he dicho que era el número 36. Este es un fuchsia, ¿vale? Con un subtono azulado, que es este. Tira rojo, pero tiene un subtono azulado al igual que el anterior. Pero este es más fuchsia, os lo voy a mostrar. Lo llevo puesto ahora. Es este color, el número... siempre se me olvidan los números. El número 36 es este. Y es el que llevo puesto. Me gusta que lo veáis de cerca ya que los estoy poniendo uno a uno. Es este fuchsia. Como veis los labios se pegan, ¿no? Porque se tiene que secar súper bien, muy bien, para que se vea. Vale, este es el número 36. Bueno, ya me quedan sólo dos, ¿vale? Llevamos unos tres... llevamos cinco colores. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco colores. Ese es el número cinco. Ahora vamos a probar de los tonos rojos, que son muy bonitos. Yo los colores que he elegido me gustan absolutamente todos. Menos este naranja, que es súper cantoso, que es un naranja muy artificial. El resto me han gustado mucho, mucho, mucho. Y sólo cuestan un euro con 13. ¿Qué quieres? Un euro con 14. Me equivoco. Y este de Kate Bondy, el Lolita, me costó 19,90. Bueno, tenía el 20%, me costó por unos 15 euros y pico. 15 euros esto. Es muy bonito el Lolita, no se puede comparar la calidad con estos de Aliexpress ni en sueños. Pero estos colores son muy, muy, muy bonitos. Yo la verdad me gustan. Para lo que han costado, no se puede pedir más. Aún Gloss Pintalabio Mate. Este rojo precioso que ya me voy a probar ahora para que lo veáis. Hola, ya estoy aquí otra vez. Ya me he colocado el número, como ya os dije antes, estoy probando la gama de los rojos, el número 32, que es este rojo que sinceramente es súper guapo de aplicar. Es súper cremoso, tarda lo suyo en secarse un poquito, pero lo suficiente para que te puedas terminar de pintar bien. Y es de color es este, que a ver si os lo puedo mostrar. Es este color, os voy a hacer aquí el swatch. Es cremoso, 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 pero a la vez súper mate. Es este rojo, yo es el que llevo puesto, como veis es este rojo anaranjado, que queda así en el labio, queda muy bien. A mí me gustan estos colores. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Ves? Se pega poquito, se pega a veces junto a los labios y se pegan un poquito, pero muy poco. Así que este a mí me gusta mucho. Este es el número, ¿cuál qué número os he dicho que era este? El 32. Este color. Bueno, ahora os voy a probar el siguiente, porque estoy que tengo los labios que se me van a poner como Carmen de Mayer. Bueno, ya este que os muestro es el último. Es el número 28 y es el otro rojo que me quedaba, el último rojo. Y bueno, es este color, es este rojo, que os lo voy a poner aquí. ¿Vale? Es este rojo de aquí. Bueno, es el rojo que llevo ahora en los labios, que por fin he acabado con el último que me quedaba. A ver. Bueno, pues eso ha sido los labiales de Quibest. Me acabo de poner bálsamo Carmes, porque ahora ya me he quedado con los labios limpios. Porque ahora os voy a mostrar otros que me han llegado, que como lo tengo aquí todo acumulado, pues nada, lo enseño también. Me decidí probar los de Anastasia Beverly Hills, porque la verdad es que me llamaba mucho la atención. Pero bueno, también son bastante caros, cuestan 20 euros cada uno, entonces pues cogí y me pedí estos tres, de Anastasia Beverly Hills, me elegí estos tres colores, debo deciros, que ya han cargado, me parece que son cinco más, porque me gustaron tanto que dije, pues voy a comprar más. Además la calidad tampoco me parece tan exageradamente mala. Y la verdad que no me preocupa mucho el tema. Sí, lo dije en el vídeo anterior de compras de Aliexpress, que compré unos labiales también mates. Aquí es la calidad, no me gustaron tanto, la verdad que no me gustaron nada. Pero estos debo decir que me gustan muchísimo. Estos labiales, os dejaré todo en la cajita de información, todos los vendedores, precios, etc. Aquí tengo la chuleta y estos de Anastasia me costaron 2,14 euros. Estos son ya algo más caros. Y los compré el 18... Ah no, estos no. Bueno, estos me costaron 2,14. Así que os los voy a mostrar, son los colores que yo elegí, es el tono BAM. A ver, para que lo veáis, lo voy a acercar a la cámara, porque es que ni yo lo misma lo leo, eh. Está aquí. Son estos tres colores. Sorbet, Karina y el BAM. El envoltorio, o sea, la cajita, todo, hace una réplica verídica de los auténticos, o sea, huelen hasta nuevo, recién sacados de la fábrica. Son, ya sabéis que estos colores son... se fijan muy bien. Es que me he quedado sin color en los labios y la verdad no me gusta nada. Así que os los voy a mostrar rápidamente. Os voy a mostrar el Sorbet, que es este color como rosa, rosa, anaranjado. Es este color. Vale, yo en la realidad no tengo el auténtico, no puedo deciros si el color es exactamente igual al de Anastasia Beverly Hills, pero a mí este color me gusta. Es este rosita, que parece nude, pero luego en el labio pues ya no queda tan nude. Voy a probarlo. Son así, de esponjita, ¿vale? Y el color ya lo voy a poner en la otra mano, para que veáis. Aquí lo voy a poner. Son cremositos, son también muy, muy guapos de aplicar, se secan muy rápido y en el labio pues ya os lo muestro ahora cómo queda, ¿vale? Estos son mucho más prácticos de poner, no son tan aparatosos como los otros. Me gustan bastante. Me gustan muchísimo más, son de mucha mejor calidad que los de Quivest. Bien, pues este sería el sorbet, que es este. Y ahora el siguiente que os voy a mostrar, estos sí que se secan más fácil, a mí me gusta muchísimo más la calidad de estos que de los Quivest, porque Quivest es como más artificial, es más líquido, cuesta más de aplicarlo bien, sin embargo, estos de Anastasia los recomiendo muy mucho, porque son muy, muy buenos para lo que yo me esperaba de estos colores. Ahora os voy a mostrar el Bump, que es el tono más oscuro, quizás el menos ponible para mi gusto. Pues a mí me gustan más los colores suavecitos que los colores tan fuertes, pero en fin. Este es muy, muy, muy oscuro, que es este color que os muestro ahora. A ver, como veis es un tono marrón, chocolate, rojo, es este color, ¿verdad? Y este puesto vais a ver que queda totalmente mate oscuro. Bueno, y este sería el Bump, como veis es muy oscuro, es bonito la verdad, se están llevando mucho estos colores y este la verdad que es muy bonito el color, este me gusta muchísimo y como ya os he dicho me encantan, ya se ha secado y difíciles de quitar igual que los otros, pero estos se desgastan más lentamente y no se descascarillan, ¿vale? A ver, voy a acercar un poco para que lo veáis. Bueno, es este color, es muy fuerte, me gusta mucho, se llama Bump y bueno, de Anastasia Beverly Hills, es este color. Bueno, se me está acabando la cinta, así que solo me queda un color que enseñaros en este vídeo y va a ser el tono Karina. Este me gusta mucho, es un rosa muy bonito, es muy vivo, es un color que la verdad que es muy bonito, es este color. Bueno, ya quiero que veáis de cerca los logos de Anastasia Beverly Hills que son parecidísimos, son casi idénticos, no, son casi idénticos, no, son iguales. Pero bueno, la réplica está muy bien, muy acertada y es este color. Voy a haceros el swatch. Me disculpáis que esté la cámara tan cerca, pero es que quiero que veáis. Bueno, lo estoy haciendo muy mal, pero bueno, como os estoy probando en el labio, este sería el tono Karina. Bueno, este sería el tono Karina, ya es el último que tengo de Anastasia y bueno, este color muy bonito, genial, también voy a acercar la cámara para que veáis un poco el color. Hoy me encuentro súper pálida, pero de dónde son los colores estos tan fuertes. Este sería el Karina. Como veis aquí es un rosa, pero luego en el labio es como más tirando a rojito. ¡Ah! Se pega. Aquí me he pasado. Me vais a perdonar, me he pasado un poquito, pero bueno, es las prisas. Ya os he dicho el precio, dejaré los vendedores en el cajetín. Estos son los tres colores que tengo. He encargado otros cinco porque me gustaban muchísimo y creo que estos sí que son muy bonitos. Muchas cosas de Aliexpress, pero creo que se va a hacer muy largo. Así que no sé si dejarlo aquí, el vídeo. Creo que sí que lo voy a dejar aquí. Tenía cuatro labiales de MAC, pero tengo que hacer swatches y todo. Tengo cuatro labiales de MAC, pero estos los compré en Minecoins. Este será en otro vídeo. Bien, os dejaré toda la información. No olvidéis visitar el cajetín de información, donde vais a encontrar todos los enlaces directos a los productos de Anastasia Beverly Hills y los Quibest, colores, números, etc. Bueno, chicas, pues espero que os haya gustado este vídeo. No olvides comentarme lo que se te ocurra. Tienes todo este sitio de aquí abajo para comentar. Si te ha gustado el vídeo, deditos arriba. Y si te apetece suscribirte, estás invitado a hacerlo. No cuesta nada, es gratis y a mí me encantará tenerte como suscriptor de mi canal. Bueno, pues nada más, me despido. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Desde aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.